Atención, arrancan los competidores, la partida es bastante pareja, salta rápidamente al 5, Living Viscarius Lee, a tratar de tomar la punta, ataca por el centro, Vidring of War, se acomoda en el segundo y lo va a buscar rápidamente. En el tercero aparece Gran Saban, en el cuarto por dentro el Jemper Longblade, luego trata de movilizarse el Jemper Freewheeler, junto a él intenta movilizarse el número 9, Legendary Prince, más atrás aparece el Jemper Chief Haulcon, junto al número 12, el Jemper Emi Krag, más atrás aparece el 7, Citrus Board, junto al número 8, Mientras que Silurinoff, el número 1, está en la última colocación, 22-12, el parcial para los primeros 400 metros por el centro, Vidring of War, por dentro Living Viscarius, están peleando la punta en el tercero Longblade, en el cuarto aparece Freewheeler, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Rimpard, dominando Vidring of War, ataca Living Viscarius nuevamente por la parte interna y trata de atropellar al 7, el caballo Citrus Board, entre 2 a Citrus Board, contra el puntero que se defiende, domina Living Viscarius, Citrus Board por el centro, pero inmenso, lo va a pasar el 7, aquí está la raya, ganó Citrus Board, segundo Longblade, tercero Legendary Prince, cuarto para Living Viscarius.